Este domingo 10 de marzo es el Día del Patrimonio de Nuevo León y aquí en la Hacienda San Pedro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el municipio de General Atroza, y aquí en la Hacienda San Pedro de la Universidad Autónoma de Nuevo León y aquí en la Hacienda San Pedro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el municipio de General Atroza, será este domingo 10 de marzo a las 11 de la mañana aquí en el Centro Cultural Hacienda San Pedro.